ella más y hace rato me llamó una de mis mejores amigas por teléfono hasta el nivel bau dios mío hasta sollozaba hay la lloradera hermano dame un consejo en primer lugar yo no soy cura para consejo no soy pastor yo no soy tu mamá no soy tu papá los consejos los quiero yo pero bueno te voy a escuchar dime qué es lo que te sucedió hay hermano pues mi novio me encontró con otro y luego hay pues ahorita dice pues me está hablando que quiere que hablemos pero pues no me estoy haciendo el rogar a ver primer error si tú la regaste cuando menos a la cara reconoce tus errores no estés con tu orgullo dale gracias a dios que el otro muchacho no está en las mismas que tú dándose la de orgulloso tal vez el muchacho te quiere o viceversa también si hay una persona que sea varón y haya hecho esto también si la muchacha te está dando la oportunidad pues habla le olviden el orgullo los dos pero peor aún cuando los dos no se quiere hablar ni uno ni el otro y los dos tan que re que los dos tan que quieren hablárselo nota que quieren y se levantan a cada hora a ver si está conectado hoy puede que público voy a ver qué es lo que está haciendo están al pendiente pero no se quieren hablar tercer error lo peor que puede haber cuando hay orgullo va a llegar un momento en que ya nadie se va a hablar y ahí va a terminar la relación cuando hay amor la otra dicen que hay le digo pero he visto que estás publicando ahí fotografía con muchachos acá bien parecido es para darle pique quinto error lugar los errores que quieran llamarle quinto error ya porque le vas a estar dando pique lo que vas a hacer es que le crezca el coraje que le crezca el orgullo y ahora si te termine de una vez hay manitas que dicen que un clavo saca otro clavo mentira un clavo no saca otro clavo al contrario te lo clavan más para adentro no seas tonta el clavo que según te va a sacar al otro clavo te va a empujar al otro clavo y te van a clavar los dos clavos y no vas a terminar en nada bueno si tú la regaste si tú piensas que le fallaste como pareja pues olvide el orgullo pide perdón márcale dile te extraño te quiero y no esté llamando a terceras personas que te den un consejo de que se encuentran algún brujo que que sea bueno para los amarres no lo que tienes que hacer es marcar de reconocer tu error decir sabes que la regué discúlpame o dijeron mi pueblo and sorry ahora no andes ahorita en discotecas publicando vídeos así para poderle no porque para un listo listo y medio al rato si tú estás queriendo ese muchacho o esa muchacha va a ser la misma que tú estás haciendo y te vas a devolver la misma moneda se va a ir a una disco y van a agarrar uno mejor que tú o una mejor que tú y ahí te va a doler te vas a quedar con el clavo adentro el que según te va a sacar otro clavo va a terminar llorando facilita la cosa si reconociste el error reconoce lo marca y pide perdón diciendo amor te extraño la regué se fomenta el amor aquella persona dice ay me quiere le voy a perdonar y se van a comer solado y se danza tu tuñón y todo solucionado olvide el orgullo el orgullo no te lleva a nada bueno pero si tú ves que tu relación ya no tiene solución no busques brujería no busques esclavo no busques dar pique no antes en discoteca y te voy a dar un consejo el mejor consejo se llama tiempo lo que termina bien bien termina oye lo bien a lo mejor soy mal no lo que empieza bien no lo que termina bien termina bien así es que por favor si quieres y la regaste y reconoces perdona y si no hay un solo curador para todo esto que se llama tiempo el tiempo te va a dar la razón y el tiempo te va a hacer olvidar y felices los cuatro dieran mi pueblo chau bye ella maya ya